Quizás mi amor te encuentres en otro mundo Quizás me recordarás viendo nuestra estrella Quizás la vida nos dará otra oportunidad Quizás nuestro amor regresará y volverás a mí Cómo extraño los tiempos que vivimos Cómo extraño las noches del ayer Cómo extraño aquellas veces que fuiste mía Y juraste siempre ser Cómo extraño aquella vez que me besaste Prometimos amarnos hasta el final Juraste ser mía totalmente Juraste ser mujer Qué bonitos los tiempos que pasamos Qué bonitas las noches del ayer Cómo quisiera tenerte aquí en mis brazos Y volvernos a enloquecer Cómo quisiera volver a enamorarte Cómo quisiera que estuvieras junto a mí Cómo quisiera tenerte aquí a mi lado Y gozar de tu querer Y volvernos a enloquecer Extraño aquellas noches de mi vida Cuando bailabas y te abrazabas junto a mí Cómo quisiera tenerte aquí a mi lado Y volvernos a enloquecer Y volvernos a enloquecer Toda la vida Solamente tú Toda la vida Vamos a vivir Toda la vida Toda la vida Solamente tú